Oye, 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 pero que confianza son estas Oye, que ha sido él Pero pégale a él, no a mí Pero pégale a él, no a mí Vale, vale, yo te hago una foto, no te preocupes ¿Para Twitter? No, me la paso Pero bueno, a todos, ¿pa qué? Bueno, te la paso por WhatsApp Vale Aquí estás Oye, ¿por algún caso él se podrá hacer fotos con Flash? A ver, esperad un momento Si yo enciendo el Flash Ay, qué pena, no puedo hacerlo con Flash Yo os estoy haciendo varias Bueno, este ángulo no me ha gustado una mierda Espérate Es aquí los fotógrafos profesionales No sé de qué estás hablando Ya está ¿Ya está? Sí, os he hecho como cinco No, no te escucho Vale, pues ya estaría No le he escuchado a mí Eh, sí, es porque ¡Qué he hecho cinco! Ah, vale A veces... Mejor Bueno, ya verás No sé Creo, creo, creo que... Creo que... Yo lo que sí que voy a hacer Ahora... Escúchame Me he creado una cuenta de Instagram solamente por tener No te voy a engañar Nadie creo que lo usa Ya Bueno, pues yo sí ¿Algún problema? No voy a fly Las plataformas Las plataformas Es que las plataformas matan la celda ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? Una foto a la ciudad Es que me gusta mucho ¿Tiene que haber alguna foto que puedas traer los dos? Que sea estúpida ¿Cómo? Una foto tonta Eh, un segundito Oye, oye Pero qué confianza son estos todo el rato, eh O sea ¿Qué? ¡Uno! ¡Ey! Tengo una mano Tengo una mano Sé cómo usarla Si empiezas a notar algo duro, tranquilo Esta vez no es la prótesis Escúchame que yo iba a publicar una foto en Twitter No sé qué ha sido eso Pero escúchame ¿Te duele el brazo? ¿Te duele el brazo? Porque esa forma No, pero sería Sería más Sí, sí A ver ¿Así? Sí, también Es que como lleva plataformas Pareces enano, tío Es que Es que parece Parece que mides unos Uno veinte, macho Esa es tu envidia De que estoy saliendo con un avatar, ¿vale? Oye Me voy No, pero que sí Pero que por las plataformas Escúchame Pero escúchame Tú sabes En la época Hace ¿Cuántos años salió ¿50 ya? ¿Hace 50 ya el aniversario? ¿50, 60? Muchísimas más ¿Cuándo salió? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo salió? A ver Teniendo en cuenta Que estamos en el 77 Y la primera película de Avatar Salió sobre el 2000 y algo Incluso antes Es que no me acuerdo 70 años A saber cuánto más Yo qué sé Bueno, pues me la llevo Bueno, ves Ahí sí que no influyen las plataformas No, vaya No, pero Pero yo no sabía ¡Hala! No, voy ¿Qué? Se ha encontrado Claro, claro Es que la cosa es esa Espera ¿Y ahora? Ah, pues no No, no No, no, no No Pero hay una Para subirme a tu espalda No sé No sé cómo Eh, caballito Creo que era Eh ¡Se metió! ¡Hala! Y así es como fui yo El primer día Que llegué a la ciudad Eh, sí, literalmente ¿Cómo? Él llegó a la ciudad Y yo dije ¡Hala! A trabajar Y él Sí En plan Bueno, vale Ok No Vale, eh A ver A ver La forma de saco patata Siempre funciona La cosa como No, no Pero ya, ya Pero si me quiere llevar así Pues depende de vos Mejor de que te lleve cero Oye Perdón, perdón Pero es que contigo sería incómodo Porque tienes justo las placas esas de protección Son cómodas ahí donde lo ves, ¿vale? No, las placas son No, le he descuadrado Me voy a quitar las plataformas A este paso Yo socio por estas plataformas, ¿eh? Sí, sí Por si es lo que todo el día Loca Siempre viene bien Tener una copita de vino En el bolsillo La verdad A ver Adoro Ese sí va a salir bien Adoro 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 O sea, adoro No, no Escúchame Es que Es que No, no Yo no Yo no me No me dan problemas Esa es Mira Prácticamente Verdad Kira, es verdad Se me olvidó Esta parte de la fiesta De la primera fiesta ¿Al nombre de peli azul Que iba todo el rato así? No, a la del noodles Prácticamente Estuve toda la fiesta así ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Que era por las platas Aquí me quedo No me das fotos Voy ¿Para tu whatsapp o...? Sí O donde quieras Te la mando a ti directamente Ahora, antes de bajarte Déjame probar una cosa La primera foto La primera foto te va a gustar mucho La puedes tirar desde ahí Ah, pues sí Sí, pero ahora el... Uy Bueno ¿Qué fuertas? ¿Qué has visto? Tengo un cuello Es meroso y maquísima Comparación Ahí me acabo de deprimir No No me acuerdo Porque llevaba plataformas Se me ha deprimido No puede ser Ahí Debajo de la farola rosa Bueno, si tú... Yo te creo Ah, no Te... Ah, claro Normal Claro, claro Claro, claro Con las lentillas Es que... Oye, no es por nada Pero estoy yendo descalza Al lado de un bar Sí, yo que tú Me pondría la plataforma O que te lleve Que te lleve Aprovecha ahora Que técnicamente Es por tu salud Me voy a pasar A su vez Sí Ah, bueno De aquí no me bajan O bueno A veces pasa Tengo cualitas Sí Sí Sí, vale De aquí no me mueven A venir de... O le dejaré el cuello Lo canta el paso Sí No, no, no El cuello está entrenado Ah, sí Uy Uy Está replanteándose cosas No, no Estaban leyendo cosas Como dejan ahora La palabra Que empieza Por P La he moldeado Mira Normalmente te pillo todo Pero Me he quedado igual que Kira Por primera vez P A T A Flipo T A ¿Eh? 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 T A T A T A T A T A T A T A T A T A Me he perdido Yo también Yo también O sea Yo por un momento Había escuchado P A Y luego he empezado a decir T A Y yo ¿Qué? No, patata Tierra, otra vez. ¡Ay! ¡Puedo joder! Bueno... Pero... Yo te maldigo, cada vez que hayas patatas tienes que tirarte al suelo. Sabes perfectamente que yo no soy de esos. Patatas. Tírate. Te aumento 2.000 en el sueldo. 2.500. Hecho. Patatas. Eh, eh, pero lo quiero por escrito. Lo quiero por escrito, joder. En los incentivos lo verás. Eso yo lo quiero por escrito. Hijo de puta. Venga. ¿Pero por qué tengo que mancharme? No te manchas. Uy, 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 uy. ¿Qué? ¿Qué? No. Patatas. Pero... Ay. Mierda, ahí lo he dicho yo también. A ver cómo... No es que digas patatas al suelo. A ver cómo digo esto suavemente. 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 De ahí de donde vengo pues a lo mejor este tipo de cosas vengo un poco mal. ¿El qué? No sé. O sea, al final estoy de servicio. Estamos trabajando. Bueno, estoy trabajando. Sí, como hay tanto cliente ahora mismo. Sí, pero sigo estando de servicio. ¿Y? ¿Cómo qué? Soy yo tu jefa, eh. Ya. Ya. Vale, yo lo estoy permitiendo. Ya, coño. Pero... Pero no... O sea... Estamos en la calle donde cualquiera podría verlo. Eh... Ver el qué? Que te estás pasando bien en vez de estar sufriendo mientras que esperas a que venga el trabajo? No, coño. Pero joder, a ver que tenemos ya alguna edad. Ay, Dios mío. Por Dios. Mira, para empezar la única opinión que te debe de importar es la de tu jefa. Y tu jefa lo permite. Y tu jefa lo permite. ¿Ya? Creo. Exactamente por eso es por lo que tengo que... Que dar un poco de tal, ¿sabes? Me quiero pegar un tiro. De verdad. Ok. Oye, suéltame. Pero si te has enganchao tú. Yo no me he enganchao. Yo me estaba enganchando a mi... A mi árbol favorito. Y único. Me acaba de dejar árbol. Sí. Te has llamado árbol, en efecto. Los koalas se conectan al... Se conectan. Se le agarran. Ya me he acordado de los koalas estos. Uy, ya cayó por ahí un rempalago, eh. ¿Me quieren el rempalago? Justo ahí, de hecho. No, no, no. No, no, no. No, no. Se va a mojar, muchacho. Que sí, que sí, que... Es que le gusta mojarse. Yo siempre, la verdad. Uh... En todo, en todo sí cada uno de los contextos. Bueno Ah, mira, arreglamos a estúpidos No, no, no podemos Escúchame El intento ha sido bueno, no te voy a engañar No, pero también No No puedo No puedo Vale Voy al baño y vuelvo Ahora vuelvo Tuve Tuve Voy Ah, no En modo koalado Yo Que se ve unido Estamos en tormenta Hace frío Fuera Ahora vuelvo Ok Yo me voy a mear Siempre aprovecho las tormentas Y cuidado con lo que decir Recordad que estés en directo Gracias ¿Y qué? ¿Y qué iba a decir? Vale, tendría que poner el can Sin el apostrofete Bueno, por lo que te estaba diciendo Bueno, por lo que te estaba diciendo Entonces El terrorismo de estado Una pregunta Yo O sea, con el Natural Vision Entonces no ves las farolas rosas Me acabo de dar cuenta de que había farolas rosas Claro, es que yo siempre lo tengo puesto Por toda la ciudad Claro, es que yo Pues Me quitaré el ambiente Me quitaré el mod de Voy a aprovechar ahora y me quito el mod de las farolas Porque el Natural es en porcentajes O sea, es en Ay, no No, 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 no No abras esto Espérate que estoy abriendo otra cosa Mira el del polo La Interpol, no A ver Es que, mira Te comparto pantalla, ¿vale? Pero a ver si te va a petar No, no Lo que no tengo que hacer es abrir Nada de internet Vale, avísame cuando estés Ya estoy Todo esto es el Natural Vision Sí Tú puedes quitar cualquier cosa Y simplemente es tal Por ejemplo Las luces de la calle Pero solo tuviste que meter esa carpeta y ya O tuviste que hacer algo más Ah, vale Solo que lo importante que Y también hay un montón de plugins y tal Un montón Ha habido un montón Solo que quite algunas O cuando te quieras me lo paso Eh, Nord Te voy a quitar todo lo que sea de luces, supongo ¿Sabes? Eh, Animater no El Animater no Vale Y el Northern Lights Creo que también Bueno, los del Norte no los voy a quitar Porque el Norte creo que no está tocado directamente Sí, supuestamente Yo he estado en el Norte Ah, ¿sí? Sí, y el Norte está normalillo Yo lo veo normal Otra cosa que Mira Night Vision Swap ¿Ese es de qué? Esto lo tengo puesto por si en algún servidor que vaya Eh, tienen visores de visión nocturna Ah, vale ¿Y ese cómo se activa? Eh, pues depende del servidor Es que cada servidor tiene un plugin distinto O hay servidores que no lo tienen directamente Pues creo que solamente es el de las luces de la calle Sí Lo voy a poner en otro sitio Un mamón Y ya está Nada Y creo que del resto no tengo que mover nada más Creo Con mucho Yo qué sé El Vanilla está hiper modificado ¿O no? Sí O sea, el Vanilla de dentro no tiene nada que ver, ¿no? Nada Vale, pues quito también los del Vanilla De hecho, el Vanilla este va hacia abajo Hmm